¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mandillo! ¡Ay, mandillo! ¡Oh, asbordadora! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Las que bordaron! ¡Oh! 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 ¡Tu mato! ¡Ay, maldicho! ¡Oh! ¡Las bordadoras! ¡Ay! ¡Que la perla! ¡Ay! ¡Que tú llevas! ¡Ay! ¡Soy lágrimas! de tu llanto ay, 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 ay ay, que las perlas que tú llevas ay, son lágrimas ay, de tu llanto ay, ay, mírala por donde viene por aquella lejanía no va a pintar los pintores ay, de bonita que venía ah, 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 ah Gracias por ver el video.